Sí, 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 tiene... Adiós para los de vosotros. Porque pues ahí, este... La experiencia de un turismo. Un universo turístico cada sábado. Un, tres, dos, uno... ¿Qué tal amigos? Seguimos en tu programa Universo Turístico. Recuerden que todos los sábados a las 12 del día aquí en RadioCatánFM.com.mx Yo soy tu amigo Luis Veitia y continuamos. El programa de turismo, cultura, música y temas de interés. Y igual comentario, es una nota aquí del turismo. Dicen, turismo, el plan de rescate de fachada, limpieza, promoción de proyectos como la bici ruta, paradores en Conchito, igual mi turno, rediseño de la marca Progreso, mejoramiento de espectáculos culturales en beneficio de más de 370 mil pasajeros en cruceros. Esto es una nota del gobierno del estado de Yucatán. Y ahí ya tenemos a nuestra siguiente invitada, la cual me da muchísimo gusto. Ella se llama Marilia Villarreal y ha estado en turismo hace varios años. Y tengo el gusto de conocerla, una gran amiga. Y ya otra vez en camina, Marilia. Otra vez. Sí, sí, sí. Sí, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y felicidades por tu trayectoria. Amén, amén, gracias. Digo, aunque no nos vemos casi nunca, no nos vemos seguidos, pero siempre sigo tu trayectoria en redes sociales. Me encanta todo lo que haces, tus libros, tus viajes, también los sigo. Y bueno, tenemos muchas cosas en común, el turismo y la espiritualidad. Sí, ambos. Así que con eso nos va bastante bien, a ver, nos estemos tranquilos y no tenemos deudas en la tona de un cármica, emocionales, ni monetarias, ni nada de eso. Pero pues qué interesante. Y Marilia tiene varios años en el área de turismo. De hecho, pues ella estuvo, en ese momento yo estuve en una operadora de viajes que era muy importante en el estado de Yucatán y en la península. y este, era gerente de eventos en ese momento y ella estaba como en una línea aérea internacional, en la Continental Airline en su momento. Después estuvo en otras líneas aéreas, estuvo en agencias de viajes, en operadoras de viajes, en la Ciudad de México también estuvo, le invitaron a trabajar ahí y bueno, tuvo que dejar la Ciudad de Mérida, se va para allá a trabajar en turismo pero nunca perdimos el contacto. Entonces siempre estábamos en contacto, ya no estábamos de manera directa pero bueno, ya después regresa a la Ciudad de Mérida y también tuvo la oportunidad de trabajar en el ayuntamiento de la Ciudad de Mérida en un periodo aproximadamente creo que de dos o tres años. Cuatro años. Cuatro años estuvo ahí y estaba también en el área del turismo. Pero qué mejor que Marilia que nos vaya platicando un poquito de toda su experiencia en esta industria sin chimeneas del turismo. Gracias. Bueno pues sí es en realidad es que yo desde el año ochenta y uno entré a trabajar a una línea aérea y de ahí pues me di cuenta bueno, no es que me haya dado cuenta era pues tenía veintiún años y entonces a esa edad pues como que como que la vida te va llevando, ¿no? eres muy joven y pues está trabajar para una empresa americana es muy padre porque ellos te enseñan mucho, ¿no? O sea, tienen un concepto muy diferente al de nosotros sobre lo que es la capacitación sobre todo en aquellas épocas, ¿no? Entonces yo siempre le digo que estoy agradecida a Continental Airlines porque a ellos les dieron mi carrera, mi aprendizaje, ellos me enseñaron lo que yo sé. Mi carrera es diseño de interiores y pues la verdad nunca me he dedicado a eso. Pero Marilia, ese cuando tú viste en la línea aérea esa norteamericana, ¿cuántos años subiste ahí? Yo estuve diecinueve años para Continental. O sea, cuando eso ya estaba yo en el aeropuerto de Mérida, no se puede hacer. Lo que pasa es que cuando yo... Ahí nos volvimos a encontrar. Nos encontramos. Yo cuando vine a Mérida, yo cuando llegué a Mérida ya tenía trece años para línea aérea. O sea, yo empecé en la Ciudad de México, ¿no? En el área de reservaciones y luego estuve diez años en reservaciones que me encanta trabajar ahí y de lo cual tengo muchas amigas ahorita y experiencias muy divertidas y muy padre. Nos tocaba todavía la época en que pues obviamente no existía el fax. Nosotros mandábamos las reservaciones a las agencias de viajes de la República por un teletipo que teníamos y hablábamos, ellos nos hablaban por teléfono por cobrar y me acuerdo que solamente se aceptaban dos llamadas al día por agencia de viajes. Entonces teníamos una libreta en medio de nuestro salón con el nombre de las agencias y nos parábamos a checar si eran sus dos llamadas y si no hasta el día siguiente. Y así era. O sea, tengo muchas historias porque ha cambiado mucho todo y me ha tocado así los cambios muy padres en mi vida en el tema del turismo, en el tema del servicio al cliente que creo que ahorita es algo que deberíamos de retomar. Siempre lo puntualizo mucho porque hemos perdido esa sensibilidad. Cuando te hablas por teléfono a cualquier empresa de teléfono o sea, que te contestan ya sea en otro país porque así es ahora pero te tratan mal, o sea, te tratan muy frío. Se ha perdido ese concepto del servicio cálido. Cuando alguien te llama pues es porque necesito una información. Nosotros la podemos dar de dos maneras. De manera humana que es algo que se ha estado hablando hoy o simplemente porque por eso te pagan y no te interesan. Entonces, a mí eso yo lo aprendí en mis 10 años de reservaciones. Me encantaba ese trabajo. Bueno, claro, yo siempre como que tuve la intención de superarme, o sea, tengo compañeras que ahí se jubilaron y les fue muy bien después de 30 años ahí se jubilaron y todo pero yo pues decidí ser, o sea, fui gerente, llegué a ser gerente de que era, pues de ahí nada más yo seguía la dirección. Entonces, yo sí llegué aquí a Mérida a ser gerente y para llegar a eso pues tuve que pasar por varias cosas, tuve que pasar en el aeropuerto también tuve una experiencia padrísima, sacar el avión, yo me acuerdo cuando llegué a Mérida pues de México con tacones, con medias y así sacábamos el avión. El uniforme así era y pues teníamos que estar en plataforma. O sea, en plataforma estabas así. Claro. Sí, 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 o sea, y padrísimo cuando estuve en Lost and Found que cuando se perdían las maletas también fue un aprendizaje muy duro porque pues la gente hay que aprender a manejar a las personas cuando pierden, cuando tú no les estás entregando algo que les pertenece que a veces al día siguiente tienen otra conexión o traen sus sus medicinas. Sí. Entonces, han pasado cosas muy interesantes. Luego fui gerente de, entré para ser gerente de estación de aviaxa de ventas. Estuve ya también diez años hasta que pues la aerolínea quebró o bueno, más bien tuvo problemas, la cerraron un día para otro. También fue una experiencia pues un poquito este dura, difícil de pues de entender y también de aceptar porque pues uno tiene sus pagos y todo, ¿no? Entonces, pero bueno, todo esto me ha llevado a aprender mucho, ¿no? De la vida. Después de esto, pues tuve muchas cosas pero el tema del turismo, pues estuve en México con Jorge Sales que por cierto anda por acá ahorita en Yucatán haciendo su junta de ventas, estuve con él en la representación de Orlando, Florida y ahí fue donde aprendí más sobre cómo se puede manejar un destino desde otro punto de vista increíble porque Orlando es el destino número uno en Estados Unidos así que recibe más visitantes, más que Nueva York y más que cualquier otro, ¿no? Entonces, sí me gustó muchísimo ver cómo allá se organizan, no es el gobierno sino que son empresas particulares, por ejemplo, los parques, los que tienen interés económico en mantener el destino como número uno que creo acá también sería muy interesante pero bueno, esa es mi trayectoria y regresé a Mérida para ocupar un puesto en la dirección de turismo, estuve un año con Tommy Soberanis que fue mi jefe, él me contrató y me trajo en México y después con Carolina Cárdenas tres años que le aprendí muchísimas cosas a ella, es lo mejor que me pudo haber pasado de tenerla como jefa, como líder porque pues vi cómo se maneja y lo que ella sabe y la pasión que tiene con Yucatán, ¿no? Por todo lo que es lo que se puede hacer en el turismo y pues básicamente ahora que ya dejé ese trabajo estoy en relaciones públicas en un restaurante y una de mis pasiones es la gastronomía tengo una página en Facebook que les invito a que chequen se llama Reseñas Culinarias por favor denle like es una página orgánica la manejo por puro gusto yo voy a restaurantes más o menos siempre voy atrás de la historia y hago una reseña pues diferente a las que he visto que suben otras personas tomo mis fotos con mi celular y eso es lo que lo que comparto ahí ¿no? la pasión por la gastronomía que también ha sido muy importante ahorita y también me estoy como que enfocando un poquito en hacer diseñar viajes para gente que quiera venir a Yucatán y no precisamente como agencia de viajes sino como una persona que conoce mucho porque me he dedicado a eso sobre muchas experiencias que la gente no sabe que existen entonces yo les ayudo con el itinerario y luego ya se lo paso a un operador para que ellos lo operen ¿no? este pero estoy haciendo mis priminos en eso y la parte espiritual que también me interesa muchísimo a la par creo que es más importante para mí que cualquier otra cosa también llevo muchísimos años este más de 30 años enfocada en aprendizaje de todos los temas espirituales en un curso de milagros Reiki y Tarot y todos los temas que se han tocado aquí Ángeles pues igual escuché todo pero también los he llevado a cabo yo también he tomado cursos de Tarot y un curso de milagros ha cambiado mi vida y gracias a eso es que en esta plenitud de mi vida que es ahora ya con mis hijos grandes ya no viven conmigo ya tengo un nieto bueno yo creo que ya llegué a un punto en el cual me siento muy en paz y muy feliz con todo lo que he logrado y siento que lo mejor está por venir me da muchísimo gusto todo lo que has logrado tu trayectoria que la he seguido igual de cerca me da mucho gusto en su momento pudimos trabajar de alguna manera en turismo sobre todo y por ejemplo acá comentas igual que este es el restaurante San Bravo en San Bravo que es un restaurante que si no lo conocen les invito a que vayan es un restaurante hermoso está en Mérida está en Mérida está en prolongación Paseo Montejo y es garantía tenemos uno de los mejores chefs que tenemos aquí que es Christian Bravo es cocina de autor y es un restaurante hermoso que ha cuidado hasta los más últimos detalles el gobierno entonces este para mí es increíble primera vez que trabajo del otro lado en un restaurante y que me estoy enterando de todos los promenores pero si los invito a que lo visiten está muy bonito vale muchísimo la pena y también realizamos eventos hacemos catas cenas maridaje y pues muchísimos eventos tenemos los jueves de piano entonces este hay muchos eventos muchos eventos María María Villarreal y este ¿me das por favor tu contacto? claro mi celular es de México pero me pueden mandar whatsapp con todo gusto es 5540 94 52 29 si gustan que vaya a sus restaurantes a hacer reseñas con todo gusto y igual de la misma forma si gustan ir a San Bravo con todo gusto genial muy amable gracias pues ya tenemos que despedir el programa Universo Turístico en un radio todos los sábados 12 del día yo soy tu amigo Luis Veitia y gracias en controles técnicos a Daniel Puc hasta la próxima voy a apanar aquí ya que ahorita hay muchos otros sitios que visitan un saludo que va a ser